En un partido que vamos a analizar enseguida, pero que sin duda se va a recordar durante un tiempo y va a traer cola por la polémica actuación arbitral, que ha empezado poniendo el listón muy alto con las amarillas, que incluso ha sido motivo de algún intenso debate en Carrusel, que ha sacado por protestar o por levantar la mano, por decirle no sé qué, y que sin embargo en la recta final ha visto como lo ha emborronado todo, porque el Madrid sí ha merecido ganar, pero el Madrid sí ha merecido que le expulsen a Hendrik por roja directa y a Vinicius, que tenía una amarilla por protestar, y que cuando le ha retirado a Ancelotti del terreno de juego, ha visto cuando salió del campo como el cuarto árbitro ponía seis minutos de añadido y riéndose y mozándose en la cara del cuarto árbitro, en esa ocasión no ha tenido valor el árbitro para mostrar la amarilla, cuando antes había sacado tres por protestas bastante menores que esa. Esto a cinco días del derbi, podían haber estado y se han jugado el derbi tanto Hendrik como Vinicius.